Hola chicas, buenos días, hoy les voy a enseñar a hacer este colibrí, entonces del colibrí necesitamos 7 colores diferentes de mostacilla, el negro como base y el blanco para poder hacer los ojos, listo, el hilo, la aguja, el encendedor y las tijeras como siempre usamos, perfecto, después vamos a ennudar, podemos ennudar aproximadamente 1 metro o 2 metros lo que desear para que seamos cómodo a trabajar, igual ahí lo podemos ir añadiendo ya que es bastante grande el proceso para hacer el colibrí, empezamos cortando y haciendo un nudito en la esquina para poder cerrar, vamos a hacer dos nuditos, perfecto, cortamos y quemamos, lo que sucede es que este colibrí lo vamos a empezar a hacer por la barriguita, o sea por esta parte de acá, toda esta línea y vamos a tejer arriba toda la carita, después la cola con sus tiras y de último las alas, entonces lo primero es hacer esta circunferencia que está por todo este alrededor del colibrí, ya nebramos nuestra aguja y todo, vamos a empezar colocando 7 negras, 7 mepitas negras, 7 negras, entonces tenemos las 7 negras, vamos a meter el tercer color que vayamos a usar, que en este caso acá en este parte va a ser el naranja, para mí va a ser este azul claro pastel, vamos a meter 3, nos vamos a devolver y vamos a meter 2 de las lilas, 3 de las moradas oscuras y vamos a repetir lo mismo, 2 lilas y 3 de color azul, entonces tenemos esto, 7 negras, 3 azules, 2 lilas, 3 moradas, 2 lilas y 3 azules, y le vamos a dar, vamos a pasar por la primera negrita nada más, nos va a quedar nuestro circulito base, a partir de eso vamos a tratar de, así ya tengamos el hilo, dejar un poquito casuelto, porque esa va a ser nuestra referencia para después devolvernos para hacer la cola, entonces ya tenemos el círculo bien apretado, ya la metimos por una, pero ahora lo que vamos a hacer para reforzar el círculo es que la vamos a dar la vuelta por todo el círculo hasta salir a la azulita, listo, listo, aquí llegamos y salimos a la azul, y entonces nos queda como referencia el hilo que dejamos el círculo saliendo por la negra, y nosotros que venimos con nuestro hilo saliendo por la azul, que sería este hilo, este vamos a tratar de guardarlo con el dedito para que no nos vaya a estarmar, a partir de eso vamos a meter un negro, entonces muy pendientes con esto porque este paso se repite bastante, entonces listo, dejamos una, o sea dejamos esta y metemos por la siguiente, así, esto lo vamos a repetir todo el proceso de aquí en adelante, siempre es dejando una y metiendo, entonces como vamos a meter, otra vez colocamos otra negra, como vemos aquí el hilo me salió por esta pepa, el hilo me salió por esta, yo dejo esta y lo meto por la siguiente, perfecto, ahí vamos, seguimos, digamos una, metemos por la siguiente, esto vamos a meter, o sea en total cuatro pepas, o sea dejamos una y metemos, salió el hilo por acá, dejamos una y metemos por la azul, listo, entonces así vamos, listo, listo, entonces ahora metemos, vamos a meter dos de color azul claro, 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 pero siempre una por una, o sea, metemos una, dejamos una, colocamos acá, otra, dejamos una, metemos por la siguiente, si vieron me caben dos azules, pero nunca pues van a estar, aquí vamos a meter una del color lila, dejamos una, metemos por esta, otra lilita, dejamos una y metemos por la siguiente, y vamos a repetir lo mismo que tenemos a este lado, o sea, dos azules, pero dejando una intermedia, dejamos una, metemos por la siguiente, y ahora el siguiente, dejamos una y metemos por la siguiente, listo, así vamos, listo chicas, entonces ahora muy pendientes a esto, siempre nosotros vamos a tener que pasar la aguja por en medio de las que van a estar más altas que las otras, lo que pasa es que aquí, cuando ya terminamos la vuelta, esperen, no les enfoco, cuando ya terminamos la vuelta, acá nosotros terminamos en una bajita, lo que necesitamos es pasar por la negra que tenemos alta, para que terminemos en una alta, entonces si vieron que por acá fue donde pasamos, entonces la pasamos por esa y por la negra, o sea, por dos, y aquí volvemos de nuevo a hacer la vuelta, pasan tres negras, entonces aquí vamos, entonces esta vuelta va a constar, de tres negras ya llevo una, o sea, la siguiente va acá y la otra va aquí, listo, vamos con la segunda negra, dos, y la tercera negra, ahí ya llevamos tres, si se pueden dar cuenta que ahí nos van quedando unas que quedan un poquitico más arriba, que son las que estamos metiendo, esas son para la siguiente vuelta que vamos a usar, y ahora vamos a meter una del siguiente color que va, que sería en este caso este azul para nosotros, la vamos a meter por acá, dos azules pastel, que son estas que ya hemos metido, llevo solo un azul pastel, vamos a meter la siguiente, sería por esta herida, siempre se va a pasar la aguja por la moscasilla que esté más alta, y pues obviamente va a estar más alta, ¿por qué?, porque vamos a dejar una y la pasamos por la siguiente que es la más alta, y en este paso que sigue vamos a meter dos lilas, o sea, esta vez si va a ser dos lilas así, y vamos a pasarla por la que tenemos aquí al frente, o sea, siempre dejando una y la pasamos por la al frente que va a ser la más alta, como siempre, listo, entonces acá pasamos la azul clara, otra azul clara, dejamos una, recuerden, y pasamos, listo, ahorita vamos a pasar con la azul, que del nuevo color que vamos a pachar, que es este azul, y dejamos una y pasamos por la siguiente. Como acá ya terminamos vuelta, pero no desenfoco, entonces, como se pueden dar cuenta, si ven que esta sería por la que tengo que pasar, por esta negra, pero como terminamos vuelta vamos a pasar por dos, ¿cómo me doy cuenta?, porque por la que yo voy a pasar no está tan alta, y la de arriba sí, entonces por ahí tengo que pasar por dos, entonces aquí ya terminamos nuestra segunda vuelta, en este caso vamos aquí, esta es la primera y acá vamos en la segunda vuelta, listo, en la tercera ronda vamos a meter tres negras, siempre me mando una por una, una azul cielo, y dos azules claras, y ya volvemos, listo chicas. En esta parte es una excepción, ¿qué es lo que vamos a hacer?, ya les llegamos acá a la mitad de nuestra tira, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?, lo que sucede es que anteriormente como metimos dos, nos está cambiando el orden, si vieron que esta salta, esta salta y esta salta, y por ahí tenemos que seguir, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a meter una lila, una lila, y la vamos a pasar sin dejar campo, entonces la vamos a pasar directamente por esta, si vieron que siempre dejamos una, y en este caso solo acá no, y ahorita vamos a repetir lo mismo acá, que serían dos azules claras, una azul cielo y llegamos acá, al llegar, dejamos una, metemos por la siguiente y terminamos en la pepa de arriba como siempre, listo, ahí ya terminamos nuestra tercera vuelta, siempre recuerden ir apretando para que vaya quedando esa circunferencia, entonces el siguiente orden va a ser dos negras, dos azules claras, que serían estas, cielo, cuatro de este color azul, y después nos volvemos otra vez con dos de estas, y una negra, finalizamos con una negra, que sería dejamos una, aquí, dejamos una, pasamos por dos, porque ya vamos a terminar la vuelta, ahí vamos, tiene que ir quedando así, que sería la parte de acá, en la siguiente vuelta el orden van a ser, dos negras, dos azules cielo, y una azul clara, y acá les voy a explicar cómo vamos a hacer el aumento para la pancita, aquí vamos a hacer el aumento, el aumento se va a hacer, vamos a meter dos azules pasteles, y la vamos a pasar por acá, o sea, dejando una, como siempre la pasaríamos, pero en este caso vamos a meter dos, por lo que vamos a realizar el aumento, y continuamos haciendo lo mismo, sería un azul cielo, perdón, un azul clara, dos azules cielo, y dos negras, como ya es el final, vamos a dejar, vamos a dejar una, pasamos por la que siempre deberíamos de pasar, y subimos por dos, dejamos una, subimos por dos, la siguiente vuelta tiene este orden, una negra, una azul del siguiente color, que sería este azul aguamarina, azul aguamarina, dos azules cielo, y una azul, claro, y ahí nos vemos, y ya les voy a explicar. Cuando ya llegamos aquí, de los colores que ya les había dicho, como la anterior vuelta habíamos hecho un aumento, necesitamos meter otra azul cielo, o azul clara, como le digan, y después no vamos a saltarnos ninguna, sino que vamos a pasar por la siguiente, el hilo salió por acá, y vamos a pasar por la siguiente sin saltarnos ninguna, luego sería, otra azul, dos azules cielo, y una verde clara, una azul aguamarina, perdón, y después serían dos negras, por dos, como siempre hacemos para poder finalizar nuestra, nuestra, nuestra vuelta, recordemos de siempre estar apretando, y ya, ahí va quedando, sería esta parte, vamos a seguir, la siguiente, venimos con, una negra, una azul aguamarina, dos azules cielo, de este, después, dos azules claritas, y repetimos otra vez, dos azules cielo, perdón, dos azules cielo, una, una aguamarina, y tres negras para terminar, y lo mismo, dejamos una, dejamos una, y pasamos por dos para terminar, listo, recuerden siempre ir apretando para que quede un poquito dura, en la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer una disminución, entonces, ¿qué hacemos? metemos dos azules aguamarina, dos azules cielo, y cuando ya llegamos acá, que es la segunda azul, cilito que vamos a meter, vamos a pasar normalmente por esta, ¿cierto? ya la colocamos, después, vamos a llegar, y se supone que acá iba otra, pero, no la vamos a meter, sino que vamos a seguir, y pasar derecho, y terminamos nuestra vuelta, con los siguientes colores, dos azules claras, dos azules aguamarina, y tres negras, pasamos por dos para terminar, recuerden siempre ir apretando, aquí ya vamos teniendo un avance, y en la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer, es que vamos a meter, dos azules aguamarina, tres de este color azul, azul cielo, pero entonces acá, lo que vamos a pasar, es que vamos a pasar, de este azul cielo, a este azul cielo, sin contar, estas azules claras, que ya tenemos, en la fila de abajo, y seguimos con, dos verdes, y aguamarina, y después cuatro negras, acá atrás, como acá ya terminamos, pasamos por, dos, aquí les va quedando, como una onda, porque, como pueden ver, el colibrí, va a tener esto, entonces, esa es la forma, que le estamos dando, y aquí, ya vamos, en esta parte, que es esta punta, de la barriga del colibrí, está acá, en el siguiente, vamos a colocar, dos azules, aguamarina, dos azules claras, dos azules, aguamarina, y ahí, aquí vamos a colocar, el siguiente color, que sería, este verde, una verde, serían tres negras, y una verde, finalizamos, con una verde, dejando una, y pasando por dos, en la siguiente ronda, el orden es, dos azules, aguamarina, y vamos a pasar, a hacer una disminución, por estas dos, entonces, pasamos por estas dos, colocamos otra vez, dos azules, aguamarina, una verde, y, dos verdes, perdón, una verde, perdón, y pasamos cuatro negras, y volvemos acá, con otra verde, lo mismo, dejamos una, y pasamos por dos, como siempre hacemos, para terminar nuestra vuelta, listo, aquí tenemos, nuestra, pancita del colibrí, colocando, tres, azules, aguamarina, una negra, ya les enfoco, pasamos, una negra, y después pasamos por, o sea, vamos a colocar una negra, pero pasamos por dos, que tenemos altas, ¿por qué? porque vamos a hacer, una disminución, en la parte de atrás, después, ponemos, otra negra, para terminar nuestra vuelta, dos verdes oscuras, y acá, como terminamos nuestra vuelta, la subimos por dos, recuerden siempre ir apretando, para que nos quede, bien forrada, en la siguiente vuelta, vamos a colocar, dos azules, aguamarina, dos verdes, vamos a colocar, negras, aquí es donde teníamos, la disminución, entonces vamos a pasar, nuestro hilo sale por, este alto, y lo vamos a pasar, por el de, al frente que tenemos, que es la alta, para poder generar, esa disminución perfecta, y que nos quede así, terminamos pasando por dos, vamos a generar acá, a esta disminución, entonces vamos a pasar el hilo, por dos verdes aguamarinas, o azules aguamarinas, listo, entonces, ahora, iniciamos nuestra siguiente, nuestra siguiente vuelta, el orden, el orden sería, dos verdes oscuros, vamos a seguir con, el nuevo color, que sería el verde claro, después, dos negras, con una verde clara, y dos verdes oscuras, para generar, esto mismo que tenemos al frente, cerrar, vamos a pasar, normalmente, la pasamos por esta, o sea, dejando una, y luego, necesitamos salir, en nuestra verde oscura, como lo vamos a hacer, pasamos, por dos de estas, y por una verde oscura, por dos aguamarinas, y una verde oscura, o sea, por tres mostacillas siguientes, y aquí terminamos, nuestra vuelta, colocar una verde oscura, una verde clara, y otra, y ahora necesitamos, un aumento, como se hace el aumento, el aumento les dije, que era pasando dos pepas, del mismo color, por el orificio, acá, el que seguiría, que pena desenfoco, y listo, aquí el que seguiría, sería acá, pero entonces, pasamos, dos negras, ponemos, otra negra, una verde, y dos oscuras, dos verdes oscuras, ya esta es la última verde oscura, porque son dos, las que tenemos que colocar, entonces, la pasamos, por las dos verdes oscuras, que tenemos al frente, para poder cerrar, esta vez, que tenemos acá, en la siguiente vuelta, vamos a colocar, dos verdes claras, una negra, y vamos a, colocarnos, aquí, en este momento, que habíamos hecho, la vuelta pasada, y les explico, cómo hacemos, para generar, bien ese aumento, ya, después, para generar, ese aumento, lo que hacemos, es que pasamos, la siguiente, negra, sin saltar, ninguna, o sea, el hilo, termino en esta, y la pasamos, por la siguiente, sin dejar, sin dejar una, una, sin saltar una, sino solamente, por la siguiente, luego, vamos a poner, otra negra, dos verdes claras, y, dos verdes oscuras, y después, la segunda verde oscura, que la pasamos, por dos, o sea, por la verde oscura, y la verde clara, que tenemos acá arriba, el orden, de la siguiente vuelta, es, colocamos, una verde clara, cuatro negras, dos verdes, claras, acá, una, una verde oscura, y otra verde clara, y subimos por dos, como siempre, para poder terminar nuestra vuelta, subimos por dos, la siguiente vuelta, vamos a colocar, cinco negras, y cuatro verdes claras, subimos por dos, para terminar en la negra, después, vamos a iniciar a hacer, ya casi que los ojos, para eso necesitamos, el color blanco, el siguiente orden son, cuatro negras, una blanca, tres verdes claras, una blanca, y subimos por dos, y subimos por dos, terminamos pasando por dos, la siguiente vuelta son, tres negras, dos blancas, dos verdes, dos blancas, y subimos por dos, y subimos por dos, y pasamos por dos, para terminar nuestra vuelta, la siguiente, vamos a poner, nueve negras, o sea, todo lo vamos a rodear, de negras, y para terminar en la última, la subimos por dos, pasamos por dos, porque ya es la última, es la novena negra, que estamos metiendo, aquí ya va a empezar, a quedar, la forma del ojo, y después acá, vamos a generar, una disminución, pasando por la siguiente, que debería ir con una pepa, pero no le vamos a pasar nada, para generar acá, una disminución, en la parte de atrás, luego ponemos, una negra, dos blancas, dos negras, dos blancas, y una negra, la última, es una negra, normalmente pasamos, por dos, esta vez, vamos a pasar, normal, por una, como si todavía, no la vamos a pasar, por la segunda, y vamos a pasar, por dos más, para salir, a esta negra, listo, aquí salimos, y la siguiente, vamos a poner, una negra, una blanca, una negra, y acá vamos a pasar, por dos, para cerrar, porque ya ahí, es el pico, de nuestro colibrio, si vieron, la pasé, por dos, para cerrar, nuestro pico, y después, vamos a hacer, lo mismo, para terminar, la parte de atrás, que sería, otra negra, o sea, una negra, una blanca, y otra negra, la negra, lo que vamos a hacer, es que vamos a pasarla, por, las últimas, dos negras, y al frente, las que quedan, al lado del blanco, para poder cerrar, la parte de atrás, de nuestro, colibrio, entonces, va quedando así, luego, vamos a colocar, dos negras, una acá, y otra acá, y vamos a pasar por, vamos a salir por esta, y a cruzarnos, por la negra de al frente, y pasamos, por la negra de al frente, vean ahí, y la pasamos, por la negra de al frente, que eso nos ayuda, a ir cerrando, para poder ir cerrando, mejor lo podemos, coger así, y lo que vamos, ahorita a hacer, es que ponemos, dos negras, y pasamos por tres, y pasamos, al, por dos de acá al frente, listo, entonces, como ya cerramos acá, ahorita vamos a poner, una para tapar esta blanca, pasamos por la negra de al frente, y pasamos por la negra, que tenemos exactamente, al frente de ella, para ir, también cerrando, el pico, y volvemos a pasar, otra negra, para generar lo mismo, que tenemos aquí al frente, listo, y lo mismo, pasamos por, la de al frente, que ahorita vamos a generar, por dos de al frente, porque ahorita vamos a generar, el pico del, colibrí, como ya vieron, pasamos por acá, terminamos aquí al frente, vamos a colocar, 13 pepas negras, para poder generar el pico, vamos a, dejar una, dejamos una, y nos devolvemos, por nueve, y vamos a colocar, otras, tres, lo que ahorita vamos a hacer, es que vamos, a colocarlas, y a pasarlas, por, estas negras de acá, para poder ir cerrando, tratemos de ajustar, el, piquito del colibrí, lo más que podamos, pasamos, dejamos dos, y pasamos por la tercera, y ahora pasamos, por la de al frente, para poder, ir asegurando el pico, listo, ahorita lo que vamos a hacer, es que como ya pasamos, a la de al frente, vamos a devolvernos, por estas tres, y estas otras tres, para salir por esta, para poder asegurar, el pico, por los dos laditos, del colibrí, fíjense, que esta sale de acá, de la de al frente, y vamos a pasarlo, es por esta, por la que tenemos, aquí al frente, y listo, tenemos nuestra primera parte, del colibrí, ya tenemos nuestra primera parte, de todo nuestro colibrí, lo que vamos a hacer, es que vamos a dejar el hilo, salir por un lado, vamos a bajar, por todo esto, y asegurarnos, para que nuestro hilo, quede saliendo, por, nuestra verde oscura, aquí, para dejar el inicio, para la ala, es una guía de referencia, en este caso, mi hilo ya está muy corto, pero entonces, lo que hago es, rematar, remato por todo esto, pero ya sé, que el próximo hilo, que tenga que meter, tiene que salir, en esta dirección, igual en el próximo video, yo les aviso, cuando vayamos a hacer las alas, como sería, listo, espero que les haya gustado, y que hayan aprendido mucho, ¿Has alasí conmigo de la hoja? o contra este hombre, o contra este hombre, Este hombre, sinisfezca,